El municipio de Dolores Hidalgo adquirirá tres nuevas pipas de agua con la finalidad de contar con esta importante herramienta con la que se abastece de agua a diferentes zonas del municipio de diversas maneras. Se invertirán poco más de 5 millones de pesos. Se autoriza al presidente municipal interino a suscribir con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración un convenio de transferencias de recursos estatales para la ejecución del proyecto adquisición de tres pipas de agua por un importe de 5 millones 922 mil 258 pesos. Y se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración se realice la compensación con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan en favor del Estado. De esta forma, es como el gobierno municipal continúa apostando por tener unidades que aporten a seguir procurando el abasto de agua en Dolores Hidalgo. Para más de acá, Adrián López.